La adoración del becerro de oro, año 1636, autor Nicolás Puzán, técnica óleo. Liberados de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés, los hebreos pasaron 40 años en el desierto antes de que se les permitiera entrar en la tierra prometida. Un episodio crucial fue el de la entrega de las tablas de la ley con los diez mandamientos. Después de 40 días en el monte Sinaí, Moisés descendió llevando las piedras, con la escritura de Dios grabada sobre las tablas, sólo para encontrarse a su pueblo adorando al becerro de oro. Lleno de ira, Moisés arrojó las tablas, quebrándolas contra el suelo. Más tarde, sin embargo, intercedió con Dios, que finalmente perdonó a los hebreos. Puzán muestra a los personajes como gráciles y alegres bailarines, con a Arón a la izquierda presidiendo las fiestas vestido de blanco. A la izquierda, más arriba, Moisés muy pequeño y alejado, bajando de las montañas mientras rompe las tablas. A pesar de la gran belleza de su dibujo, es muy difícil contemplar esta escena como algo más que una inocente celebración arcádica.